Va creciendo, va creciendo. Sigue sumando el número de casos. Sigue sumando tal cual y va... Muchos relacionados con Corvo de Capital, Marcelo. Exactamente, exactamente. Muy bien, cambiamos de tema, Marcelo, otra de las consecuencias de esta pandemia. Vamos a tener contacto ahora con un guardaambiente de Cuesta Blanca, un guardaambiente de vecinos, autos convocados, porque están preocupados por usurpaciones que hay en varios terrenos de Cuesta Blanca. Lo tenemos en línea, Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Fernando. No estaríamos escuchándolo, Fernando, ¿eh? No. No estaríamos escuchándolo, Fernando. No, 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 no. ¿Habla, Fernando? Fernando, a ver. No, no lo escuchamos. No, 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 no. Bueno. Mientras lo soluciona, nosotros le vamos a seguir contando los casos que van sucediendo en la provincia de Córdoba. En este caso, tienen que haber 147 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de Córdoba, de los cuales 91 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, Capital. 91. Está complicada esa situación. Así es, así es, Marcelo. 91. Bien, después en otras localidades pequeñas. Claro, uno en Colonia Tirolesa, dos en La Calera, uno en Mendiolasa, uno en La Granja. Están apareciendo nuevos lugares que no estábamos nombrando, ¿eh? Sí. Uno en Unquillo, 10 en Villa María, suman los casos en Villa María, ¿eh? Uno en General Dehesa, uno en Camilo Aldao, que van sumando los de Camilo Aldao, que está al lado de Los Urgentes, ¿eh? Que es la localidad. Mucha relación tienen, que hay muchos contactos. Uno en Colonia Italiana, que no lo teníamos ahora, también es ahí en la misma zona del departamento Marcos Juárez. Tenemos, por ejemplo, tres en Corral de Bustos, uno en Isla Verde, también Isla Verde no lo habíamos registrado, también del departamento Marcos Juárez. Se van contagiando por un pueblo, ¿eh? Sí. Dos en Montebuey, uno en Los Urgentes, seis en Villa Carlos Paz, uno en Villa Parque Siquiman, uno en Río Cuarto, tres en Vicuña Maquena, Río Primero, Luque, Matorrales, también que no lo habíamos registrado, Matorrales, uno en San Francisco, dos en Altagracia y uno en Monteváez. Ahí están. Impresionante la cantidad, ¿eh? Impresionante la cantidad, Marcelo. Y a nivel nacional, entonces, las provincias preocupantes son, además de Córdoba, ¿sí? Que sumó en las últimas 24 horas más de 148 casos, ¿sí? Al igual que Mendoza, Marcelo. Mendoza también. Mendoza también está complicada, sí. Y Jujuy, bueno, es muy complicado, 318 casos. ¿Cuántos, Sofía? 318. Jujuy está al borde porque es una provincia chiquita. Claro. Está al borde del colapso, Jujuy, ¿eh? Del colapso sanitario. Al borde del colapso sanitario porque son mucha la cantidad de personas que están infectadas. Preocupante, preocupante, Marcelo. Y después van sumando de a poco, bueno, Santa Fe 155. Santa Fe 155. Pero si vamos a los totales, Marcelo, el que está más preocupante entre todos es, además de Jujuy, Córdoba, que ya suma 3.830 casos, ¿sí? Así es. Así es. Porque si nos fijamos en otros, como Mendoza, que sumó bastante en las últimas 24 horas, Mendoza tiene 2.392 casos. Claro. Lo preocupante es la cantidad de gente que se enferma por día. En Córdoba ahí va variando entre 90 y 100 personas por día. Después el resto son de los pueblos, ¿no? Exacto. Que van sumando 1, 2, 1, 2 y que van sumando. Pero Córdoba capital es entre 90 y 100 por día. Así es, así es, impresionante. Es impresionante la cantidad de gente. Estamos lejos, Córdoba está lejos del colapso porque es una provincia que tiene los recursos, que ha trabajado mucho, que hay muchos hospitales. Estamos preparados. No sé cuál será la cantidad. Ya me voy a fijar la cantidad, si dicen, la cantidad de ocupación de camas críticas, como normalmente se le dice. Muy bien, retomamos la comunicación con Fernando de Cuesta Blanca. Hola, Fernando, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, ¿cómo están? Bien, un poquito más de retorno nosotros acá en el estudio. Lo tenemos bajo acá. Es muy bajo, pero ahí está. Lo tenemos bajo de hoy a la mañana. Bueno, contanos, Fernando, la situación que se está viviendo allí en Cuesta Blanca. Bueno, lamentablemente... ¿Se cortó la comunicación, chicos? ¿Hola? Ahí está, ahí está, ahí te escuchamos. Fernando. Fernando. Sí, les decía que lamentablemente desde que comenzó la cuarentena, la política de preservación ambiental en la Conferencia de Cuesta Blanca, que siempre se perpetuó por eso, empezó a mermar, primero con la desafectación del guardaambiente de la comuna, y a pesar del reclamo reiterado y masivo de los vecinos del lugar para que sea reincorporado, esto no solo ocurrió, sino que estamos viendo en este momento que están avanzando las especulaciones inmobiliarias en Cuesta Blanca y han comenzado a desmontarse varios terrenos sin que la comuna intervenga ni haya ningún tipo de control al respecto. Entonces, nos preocupa que el hecho de que la jefa comunal no tome cartas en el asunto sea parte de una política de avanzar con los desmontes, avanzar con los dos pagas, y es decir que se tome la cara menos. Bien, Fernando, notaron que hay muchos casos de usurpaciones de terrenos que tienen propietario, ¿no? Sí, digamos, Cuesta Blanca tiene una historia bastante larga de tomas, usurpaciones, autocampeones, porque, no sé, no sé, para decirlo de alguna manera, para que han publicado su situación catastral. Ha habido tomas, por ejemplo, legal y legítimo, pero lo que se está viendo en este momento es grandes cercados de manzanas completas de personas que lo hacen con fines especulativos inmobiliarias para luego revender esos lotes para la organización. Bueno, nosotros tenemos normas ambientales donde el primer requisito que debe hacer quien quiera desarrollar un lote, construirlo afuera, es el relevamiento ambiental para que no se saquen las especies nativas, para que no se dañe el suelo, el paisaje, y, lamentablemente, la comuna no lo está haciendo y no muestra ningún interés al respecto. Entonces, es preocupante porque eso puede avanzar incluso por fuera de lo que es actualmente el éxito Cuesta Blanca y avanzar hacia la denominación de los hippies, que es lo que nos preocupa, ¿no? Claro, claro. Bien, bien. Ustedes tienen una organización de autoconvocados, ¿no?, que están pendientes de esto. Bueno, vemos que se corta la comunicación. Ahí volvió. Sí, les decía que hay un grupo de guarda ambiente que hacemos nosotros mismos trabajando en el cuidado ambiental de la comuna, de las zonas, y también un grupo de vecinos autoconvocados, que la comuna responda. Estamos con problemas, no se entiende muy bien lo que está planteando porque se pierde la comunicación. Una pena, una pena. Sí, las comunicaciones están terribles. Hoy es un día de las comunicaciones terribles. A ver, Fernando, si podés volver. ¿No se escucha bien? Se escucha entrecortado a veces. A ver, ahora, Fernando, tratar de... Sí, lamentablemente no es buena señal. Sí, sí. Les decía que existe un grupo de guarda ambiente voluntario, y también hay un autoconvocado, un grupo de vecinos autoconvocados, que le estamos exigiendo a la jefa comunal que dé una audiencia para dar respuesta a toda esta situación de falta de gestión en materia de política ambiental, entre otros aspectos. Bien. ¿Y la policía? ¿No se puede hacer denuncias, en este caso, a estas personas? Nosotros hemos presentado varias notas, pedido información pública, se han realizado denuncias, pero lamentablemente no hay respuesta por parte del Ejecutivo. Eso es lo que nos preocupa. Es como que da la sensación que por una política de omisión efectiva, la jefa comunal pretende que estas urbanizaciones, urbanizaciones irregulares, ilegales, y atentando contra el ambiente, puedan avanzar, ¿no es cierto? Claro, 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 claro. Claro, porque tampoco tienen respuesta ustedes por parte de la comuna, ¿no? No, no, no. Ella ha negado todos los pedidos de audiencia y responde las notas con evasivas y aspectos abstractos que tienen que ver con el estado de cuarentena, pero mientras tanto ellos controlan otro tipo de aspectos, es que en particular de los de Montes no los está controlando. Bien, bien. Qué preocupante, preocupante. Porque Cuesta Blanca, ustedes lo cuidan muchísimo, ¿no? Como reserva natural. Por supuesto, y esto protege, digamos, toda la cuenca del río San Antonio que beneficia a toda la región. Es decir, no podemos seguir destruyendo lo poco que nos queda de bosque nativo, del ambiente natural, porque es en definitiva lo que nos genera un bienestar como ciudadanos, lo que llamamos los bienes de servicios ecosistémicos. Recordemos que estamos en un contexto de pandemia global justamente por una situación de degradación ambiental. Entonces, que haya gobiernos como el local de Cuesta Blanca que abandonan la política ambiental y permitan la destrucción de los recursos naturales, es muy preocupante en la actualidad y por lo que eso puede generar en el futuro, ¿no? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Bueno, esperemos que con esta difusión se haga algo. Sí, sí, se pueda. Y las autoridades principalmente Ojalá por lo menos que comience un diálogo que llegue a algún puerto, ¿no? Así es, así es, amigo. Así es, ojalá que sí. Ojalá que sí, Fernando. Te agradecemos por la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes y perdón por los inconvenientes. Por favor. Está bueno. Gracias, amigo. Lo que pasa es que las comunicaciones están terribles y hay localidades de donde se comunican. Que hay poca señal, Marce. Muy poca señal. Muy poca señal. Entonces es entendible, ¿eh? Hay poca señal y está complicado poner antenas porque también está prohibido poner antenas. Entonces es como... Hay un colapso, Marce. Por eso mismo, ¿no? Sí, es como la historia del huevo y la gallina. Claro. Porque, o sea, nos renegamos porque tenemos muy mala señal pero no se pueden poner antenas legalmente. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Por el cuidado. Entonces habrá que buscar alguna alternativa. No sé. No sabemos. Ya no me quiero meter en nada. No nos metamos, ¿no? No, sí. La gente está terrible. Está terrible. La gente está terrible. Yo me doy cuenta de que cuando uno habla y dice alguna cosa es como que todo el mundo está al salto. Les hace mal la pandemia. Hay gente que le hace mal la pandemia, ¿eh? Muy bien. Efectivamente, Sofía. Es difícil, es difícil, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. Más para los comunicadores que tenemos que tratamos de contarles la realidad de nosotros. A ver, desmitificamos un poco. A lo mejor a nivel nacional usted puede creer que alguien le paga, que el gobierno les paga, que no sé. Que es un interés. Que hay una parte... A ver, es muy claro. Uno ve América 24 y sabe que es totalmente en contra del gobierno. Y ve C5N y sabe que es totalmente a favor del gobierno. Y bueno, tendrán sus intereses o tendrán su pensamiento. Nosotros acá no tenemos, gracias a Dios, ese problema. Lo único que hacemos es comunicarles y contarles a ustedes lo que va sucediendo. no tenemos ninguna intención de llevar el debate para ningún lado porque nosotros lo único que hacemos es comunicarnos. Estamos libres de eso, gracias a Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios, Marce. Estamos libres de lo que es política. Hablamos de casos concretos, de hechos concretos, así que bueno, pero hay gente que no lo entiende. Muy bien, Marce. Bueno, y en esta Feria del Libro, en esta Feria del Libro, justamente en este...